No, no hombre, hoy era un partido complicado, después del partido de Levante, pues bueno, pues era un partido difícil por cómo veníamos, por la situación en la que estábamos y bueno, yo creo que es un poquito de todo, es evidente que tenemos que mejorar, que los equipos se arropan muy bien atrás y es difícil crear ocasiones a estos equipos defendiendo así, entonces bueno, tenemos que mejorar, muchas cosas, en la cabeza, prácticamente como tú dice yo creo que es un poquito de todo, pero bueno, tenemos que demostrar carácter, ¿no? Somos el Real Madrid, hemos tenido dos tropiezos, pero queda tantísimo que no vamos a bajar los brazos y bueno, para adelante, ¿no? No, no creo, yo creo que veníamos de una buena línea, sin duda que estos dos tropiezos han sido inesperados, pero ya te digo que en el fútbol tienes otra oportunidad, la siguiente oportunidad nuestra es el sábado y que sin duda, pues ya pocos tropiezos nos podemos permitir. Es que es evidente, o sea, no vamos a negar lo que hay, hemos sufrido los traspiés bastante serios, donde hemos jugado dos partidos, tanto en Valencia contra el Levante, como aquí en Santander contra el Racing, pues que en el equipo no veías ninguna salida fácil, ¿no? Son partidos que se dan así, se ha atacado ahora estos dos partidos, lo que tenemos que hacer ya es pensar en el siguiente, no podemos dar más vueltas. Gracias.